Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Celta Mayoras Mas, estamos en la Ciudad Reloj y bueno, vamos a emprender nuestra siguiente aventura, que en este caso está relacionado ya con ir a la zona, en este caso, del oeste ya hacia la zona de la Gran Bahía, pero antes necesitamos, en este caso, a Epona y también necesitamos equiparnos, sobre todo, con el barril de pólvora, porque al amanecer, desde el primer día pues bueno, ya el barril que nos obsequiaron por la carrera de los Goron, pues ya no le tenemos así que necesitamos pasta urgentemente, así que bueno, vamos a ir para el norte y vamos a salir al campo de Términa, pues a conseguir pasta, básicamente Hola Búho, ¿qué tal? Y nada, no sé, estaremos un ratito, pero creo que vale la pena porque para conseguir la Epona necesitamos ese barril y el barril yo creo que vale unas 50 rupias o algo así así que vamos a intentar conseguir esa cantidad de dinero No huyáis Bien Vaya, solamente he conseguido 5.000 rupias Así que bueno, vámonos de aquí Si nos deja el guardia Mira chaval, déjame pasar Sí, venga va Gracias, majete Hasta luego Vamos a salir ya a lo que es el campo de Términa Pues en este caso, pues Pues bueno Pues a coger y conseguir más pasta Mira este bicho Fuera bicho Eh, una rupia Pues bien Aquí no encuentras en el pasta Bien Mira flechitas también También me ven bien ¿Dónde va chaval? Bien Pasamos de él Vamos a irnos a Otra zona de hierbas Que estaba por aquí A ver si el Popin Nos deja verlo Popin ahí, ¿ves? Hay un enemigo ahí Ya verde Que tiene Una jarrada de magia Y Voy a cagar con él Fuera Bien Seguimos aquí Conseguimos flechas Rupias Y la magia también Bien 32 rupias No está mal Pues en principio Si se nos da igual de bien Pues cuando volvamos a salir Conseguiríamos la cifra de 50 Bien Otra vez Seguro que hay formas más fáciles Y más rápidas de conseguir dinero Pero bueno Pues hacemos esta Que al fin y al cabo Tampoco es tan difícil Es un poquito tediosa De que hay que repetir un poco El proceso Pero bueno No pasa nada Y Mira A todo esto Chaval Te guía por la espalda Jejeje Bien Aquí le quites a las atules Bien Ya tengo 41 rupias Guay Pues si tengo suerte A lo mejor allí consigo Las otras 9 que me restan Así que venga Vamos allá Y he doy esto Puedo ir más rápido Tengo una capucha de conejo Por aquí Ahí está ¿Dónde la pillamos? Ahora sí Así de a gusto Y es rápido Bien Bien Vaya Que pocas rupias he conseguido Bueno A lo mejor las consigo Dentro De ciudad reloj Bien Vamos para adentro Vamos a ir hacia los arbustos estos Que son Que huyen Eh Eh No huyáis Vaya hombre Han huido Faltan 3 rupias nada más Pues nada Salimos otra vez al exterior Que ahora Las conseguiría Sí o sí Creo yo Vamos Sería bastante sorprendente No conseguirlas Bien Vamos a ir Hacia este lado Eh Se ha atrevido a darme Miserable Entonces ya tengo Las 52 rupias Vale Bien Bueno pues ya estamos a tope de todo Así que vamos a ir ya A ver si conseguimos El barril de pólvora Bien Y la tienda está Donde nos vendían las bombas Eh Yo creo que estaba En la zona del oeste Así que tiene que estar Pues Por aquí Bueno Tenemos que ir a para acá Y estaba en la zona del oeste Bueno Pues ahora vamos a investigar No me acuerdo muy bien La verdad Eh Creo que era por aquí Sí Era por aquí Me parece La zona del oeste Bien Eh Ah vale Sí Esta es la tienda de bombas Bueno Nos vamos a convertir en goron Pues total Solamente La pueden manejar Los goron Los barriles Bien Y Vale Aquí no está en opción Ah pero aquí hay un goron Ahí se me saca de dudas Hola chaval Oh Coro Eres un goron Así que debes ser capaz de llevar Un barril de pólvora Jeje Efectivamente chaval Así que ¿Comprarías un barril de pólvora Por 50 rupias? Sí Sí señor Lo compraré Gracias Pues bien Tenemos el barril De pólvora Estupendo Los barril de pólvora Que hacen mis Instructores Son extremadamente potentes Vuelve a verme Si te quedas sin ninguno Vale Muchas gracias chaval Bien Salimos de aquí Y ahora tenemos que dirigirnos Al rancho Romani Que es donde estaba Epona Y Para esto Pues Eh La canción del vuelo Vamos a mirar Porque no me acuerdo muy bien De como era Eh A ver Creación del vuelo Vale Abajo Izquierda arriba Abajo izquierda arriba Vale Venga pues vamos allá Vale Abajo izquierda arriba Con esto Podríamos transportarnos Rápidamente Porque la estatua Del búho Si que la desbloqueé Tierra reloj Pico nevado Camino lácteo Pues el camino lácteo Que está cerca Si Camino lácteo Por favor Bien Nos le transportamos La verdad que está bastante bien Esta canción Esta forma de transportarse De un sitio a otro Rápidamente Estupendo Pues ya estamos aquí Oye Mira que bien De acuerdo Y ¿Pero tengo que tirar ahí ahora? Eh Vale por ahí Que está ahí la roca Eh Te ve aquí pico y pala Eh No te preocupes Toda ya no Yo enseguida Eh Tenemos el barril por aquí Guay Mira Aquí no lo dejo Eh Me voy Vale Como ya Vamos a necesitar En este caso El arco Bien Ya podemos dejar de ser Goron Y abajo que selecciono Vale Me quedo con la máscara Goron Venga Explota Ahí está Toma ya Así de a gusto Jejeje Eh La capucha de conejo Claro Vale también ir más rápido Estupendo Venga vámonos Vamos a recadar a nuestra pequeña yegua Que desde el principio de la aventura Prácticamente ni la vemos Bien Rancho Romani Es la segunda vez que venimos por aquí La otra vez fue cuando conseguimos Precisamente la capucha de conejo Y a ver ¿Dónde está mi yegua? La veo allí de fondo Parece que está allí de fondo Sí Mira Sí se la he visto antes Mi yegua Es ahí La tiene ahí Encarcelada Sí Es mi caballo Vale Hola epona bonita ¿Qué tal estás? ¿Bien? El niño arrecadado ¿Te sabes? De esta gente Lo que no sé ¿Qué haces aquí? Vale Voy a pedir explicaciones A esta chica Hola Eh ¿Quién eres tú? Soy Yeti chavala Soy Romani Me pusieron el mismo nombre Que al rancho ¿Cuál es tu nombre? Eh Me llamo Yeti ¿Y Yeti? Bonito nombre Pero ¿Qué te parece? ¿Saltamontes? ¿Y por qué me pones saltamontes? ¿Ves? Llevas ropas verdes Y haces ruido cuando andas Así que eres como un saltamontes Eh Vale Romani se va practicando Para esta noche Esta noche ¿Qué pasa esta noche? Ellos vendrán ¿Qué me está contando esta tía? ¿Quién va a venir? Bueno Una historia psicodélica Ellos vienen por la noche Cada año cuando se aproxima El carnaval Pues vale ¿Quién viene? ¿Los extraterrestres? Ah vale Vale, vale, vale Ya me acuerdo yo de esta movida Vienen montadas una bola brillante Y resplandeciente Bajan muchísimos Pues vale Y entonces van a granero Y raptan a las vacas Vaya Que gustos más raros Pues muy bien Mi hermana mayor No va a creerme Pero Romani Debe proteger a las vacas Eres saltamontes Estoy buscando un ayudante Saltamontes Eres un chico duro ¿No quieres intentarlo? Venga va Vamos a intentarlo Genial Ese es el espíritu Que hay que tener Saltamontes Entonces Vale Voy directa a mi estrategia Ellos aparecerán Por todo el rancho Se aproximarán lentamente Al granero Así que Dispárales flechas Para que no puedan acercarse Lo entiendes Y no debes alejarte Del granero Saltamontes A practicar Hay 10 globos Con forma de fantasma En el rancho Así que date prisa Y explótalos todos Si tratas más de 2 minutos Estás eliminado En el récord actual Es 1 minuto ¿Vale? ¿Estás preparado? Pues venga vale Vamos allá ¿No? Y... Ah estoy montando Nepona Que guay ¿No? O sea tengo que disparar Los globos ¿No? Vale Vamos a mirar por aquí ¿No? Ah mira Aquí hay uno Justamente Uno menos Vale 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 Yo soy de disparar A lo lejos Vale 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 Guay Llevamos 4 Eh Aquí hay otro Vale Bien Bueno Ahora otro Me acerca un poquito más No vamos a ser Tampoco tan burros Que me recomo Y al final no le doy Vale Y... Vale Ya veo los dos que me faltan Creo que voy a tener tiempo de sobra No voy a batir el récord Ni mucho menos Vale Vamos a por el otro Que está ahí Justamente en medio Guay Ahora listo Vale Lo hiciste Efectivamente Cómo no eh Bien No está mal eh Para un principiante Eh Vosotros los dos Trabajáis muy bien juntos Por supuesto En mi caballo Te enseñaré la canción Para llamar caballos Altamontes Continúad juntos Y practicad un poco más Ah La canción de Pona Vale Esta debería sabérmela ya Pero bueno Vale Pues bueno Vamos a aprenderla ¿No? Guay Pues bien Con esto ya podríamos llamar a Pona Siempre que quisiéramos En principio Así que estupendo ¿No? Muy bien Pues vale Ya sabemos la canción de Pona En la canción de dos amigos Ligados por la confianza Vale Cuando tus flechas dan a los globos Explotan y ya está Pero los auténticos Continúan apareciendo Si llegan al granero Perdemos Huirán con los primeros rayos de sol Así que debemos Mantenerlos fuera Hasta entonces ¿Lo has entendido? Eh Si Bien Vale La operación comienza esta noche A las dos Estaré esperando en el granero No tardes Vale Pero yo me voy A hacer mis cosas ¿Vale? Vale Yo me voy a pirar Si no te importa Me voy con Epona Vámonos bonita Vámonos de aquí Esta gente está loca Eh Que me trago la valla Vale Ahora sí que sí Está la gente fatal De la cabeza Eh Que quiere que me quede Vigilante nocturno A cazar extraterrestres Buf Esta gente fatal Eh ¿Había visto algo? ¿Había una estatua De un búho o algo? Ah no Ahí está una chica Ahí Ordenando una vaca Vale Vámonos Total Aquí hemos cumplido Lo principal Sí que recuerdo Que cuando Eh Que cuando Ayudábamos a Romani En este caso Pues Pues bueno Pues sí que es verdad Que luego nos da una botella O algo así Eh Pero bueno De momento La botella no es principal Para mí al menos Y Circuito de Gorman Vale Yo no quería venir aquí Pero bueno Me he confundido Me voy Porque me quiero ir A otro lado Hasta luego Vale En este caso Pues Me quiero ir A ver Me voy a bajar Para Situarme un poquito Vale A ver Para allá se va Al Rancho Romani Vale Y para allá Entiendo Que se va Al otro lado Muy bien Venga Vamos Venga Vámonos Vale Salimos de aquí Campo de termina Ahora sí que estoy Donde quería Vale Tenemos que ir rumbo Al oeste Que a veces Se va para allá Por cierto Muy bien Muy bien Mira Una rata bomba Jejeje Que cosas oye Vale Vale Por aquí no es Vale Me he equivocado Tenemos que ir Al oeste Iba Al rumbo oeste Vale Vamos para allá Me he equivocado Ya la zona Ya y todo Vamos a poner Bonita Bien Genial A la zona Que me he dirigido Antes Tendremos que ir En último lugar Seguro Así que bueno En este caso Es por aquí ¿No? Vale Vale ¿Cómo entro yo por aquí? Vale Tengo que darme aquí La vuelta Es un pequeño rodeo Por aquí ¿En serio? No puedo Por aquí Vale Vale Tengo una canción De buena Yo creo que ahora sí Vendrá A ver Ven Epona Epona ¿Dónde estás Epona? Vale Que salta Me encanta este caballo Bien Aquí en modo hardcore Toma ya Así da gusto saltar las vallas Bien Vale Pues ya hemos llegado A nuestro destino ¿No? En este caso Hemos llegado a la costa De la gran bahía Estupendo Y vale Ahí tenemos Nuestro siguiente objetivo Bien A ver A ver Epona Vale Por aquí Vale Hay algo Nos dicen las gaviodas Nos bajamos Epona Así que vamos a ver Que hay ahí Mira Aquí hay un Algo flotando Es un Zora Socorro Te ahogas tío Eres un Zora Llévame A la orilla Vale ¿Cómo te cojo tío? Ah Le puedo coger Vale Venga Voy a empujarle Las gaviotas Están ahí Actuando como Buitres Realmente Venga Le empujamos aquí Vamos Vale Ya está aquí A la orilla ¿Estás bien tío? Vale Parece que mejora Pues no mejora Está hecho polvo Bueno 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 Este va a acabar mal Pobreza Zora Pues nada Pues Ya me contará Que tal ¿No? Ha caído Pobre chaval ¿Qué te pasa tío? Soy Mikau De los Zora Guitarrista De la banda Zora ¿Eres guitarrista tío? Una estrella del rock Creo que este es Mi mensaje final Venga Lo voy a escuchar Uno Dos Tres Está muerto Y ya se puede tocar la guitarra Eso es muy fuerte Oh Nene Nene Escúchame Carnaval comienza pronto Somos aquellos A los que quieren ver Madre mía Cómo está la gente De esa cabeza Pero esa chica Nuestra vocalista Ha puesto unos huevos extraños Y ha perdido la voz No puedes oír lo que dice Wow A la gran bahía Está ocurriendo algo ¿Ahora? Oh nene Escúchame No quiero suplicar A las piratas Gerudo Ella ha robado Los huevos De esa chica Fui a detener A los piratas Gerudo Entonces peleamos Fui derribado Y aquí estoy Si muero así Si muero No será en paz Eso es seguro Alguien por favor Debe rescatar los huevos Antes de que las piratas Cobren el rescate Oh Por favor Sana mi alma Eso es todo Vaya Una gran actuación Aunque se ha quedado hecho polvo Vale Pues Tenemos que tocar La canción De curación Como siempre Voy a consultarla Porque la verdad es que no me la sé De memoria Vale La canción de curación En este caso es Izquierda del chabajo Vale Izquierda del chabajo Ahí está Venga Vamos a curarle O a rematarle del todo A ver A ver Mikau A ver que pasa contigo Yo creo que Mikau Ya está en otro barrio Esto ya es un momento De trance Que normalmente es como conseguimos La máscara Y es lo que más me sorprende De este juego El dramatismo Y Y la verdad es que Como interviene siempre La muerte Y la vida Y el deber En este caso Pues bueno Vamos a cumplir La voluntad de Mikau De este guitarrista Mira Se pasa un montón a Ruto Esclavada Prácticamente Ahí está la banda Y la verdad es que Bueno Sí Es un Es una imagen bonita Triste Pero bonita Pues vale Pues ya con esto Nos haríamos con la Máscara De Zora Que es lo que suele pasar Ahí Vemos que desaparece Y ha quedado la máscara Vale Pues nos hacemos con ella Bien Tenemos ya entonces La máscara Zora Esta máscara contiene El espíritu de un legendario Gitarrista Ponte la máscara con C Para encarnarte En el cuerpo De un Zora Pulsa C de nuevo Para volver a la normalidad Vale Hombre Mikau Graba mi canción De despedida En mi tumba Dependo de ti Para ayudar A esa cantante Vale De acuerdo Pues bueno Haré lo que pueda Bueno Ya hemos dejado La guitarra ahí En la tumba De Mikau Y bueno Aquí descansa Mikau El legendario Gitarrista De la tribu Zora Debe ser recordado En canciones Y sus letras Están aquí escritas Intentarás cantar Usando las letras De Mikau Nosotros los Zora Canción de lucha Zora No cantaré Los otros los Zora Las letras afiladas Bueno Es tutorial De como En este caso Atacaríamos siendo Zora Nadamos a toda velocidad Surcando los mares Con A Y Bueno si Parecido a lo que nos pasó Con el Goron Vale Así que en plan tutorial Pues estupendo Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar En este caso La máscara Zora La tenemos por aquí Ahí está Estupendo Va a competirnos en Zora Ay que pasa Que tétrico Bueno pues somos Zora La verdad es que mola Ser Zora mola Bastante Bien estupendo Vamos a ponerse aquí A salvo Así que nada gente Por aquí lo vamos a ir dejando Ya somos un Zora Y el próximo gameplay Continuaremos con nuestra aventura Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós